Por última vez tenemos que hablar Mejor que sea ya, pues mi valor me puede faltar Por más que traté, no te pude cambiar Tú que me entiendes bien sabrás que a ti nada te quiero ocultar Pero tengo que ser, tengo que ser como soy Aunque te pierda al fin seré quien más te amó Nadie dará lo que te doy, por eso hoy Si voy a perderte ya, que sea por vez final Si voy a perderte ya, es para siempre ¿Entiendes? Que prefiero dejarte ir, de aprender a vivir sin ti Porque si voy a perderte ya, no vuelvas ¿Qué esperas de mí? No espero nada de ti Yo solo quiero que estés feliz Aunque sé que puede ser que seas sin mí Pero mi corazón Ya no puede más Si te vuelvo a perder tal vez Yo seré la que no vuelve jamás Ya no más Si voy a perderte ya, que sea por vez final Si voy a perderte ya, es para siempre Entiende, entiende Que prefiero dejarte ir Y aprender a vivir sin ti Y si voy a perderte ya, es para siempre Y si voy a perderte ya, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas jamás Si voy a perderte ya, que sea por vez final Si voy a perderte ya, si voy a perderte Si voy a perderte, voy a perderte Y si voy a perderte ya, que sea por vez